¿Quién mejor que Lorenzo Negrete, su nieto? Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría, mi tierra mexicana. ¿Qué dice? ¡Qué herido! ¡Qué herido! Si muero lejos de ti, que digan que estoy. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!